La gobernadora Dilian Francisca Toro en reunión sostenida con el superintendente de servicios públicos domiciliarios, José Miguel Mendoza, acordaron enviar una comisión técnica para inspeccionar los planes de contingencia y el actual comportamiento del relleno sanitario de Yotoco. El superintendente indicó sobre algunas problemáticas que actualmente el relleno presenta. Recibe los residuos sólidos de Cali y de varios municipios aledaños. El relleno está siendo operado por Interaseo y el dueño, el propietario de la licencia ambiental titular es EMAPA. Otra sociedad anónima. Al parecer ha habido unas disputas entre ambas compañías que podrían llevar en algún momento a que el relleno sanitario exceda su capacidad y eso puede generar algunos problemas. La mandataria ratificó la articulación que se hará con la CBC para acelerar las obras que impedirían una emergencia sanitaria. En el cual hay problemas de vertimientos, pero además hay problemas de que se puede copar en poco tiempo. Y eso pues se generaría una emergencia sanitaria no solamente para municipios pequeños sino también para Cali. Entonces eso se articuló con el director de la CBC, estuvo hablando con el director de la CBC y van a articularse para darle una solución rápida. El relleno sanitario de Yotoco, el cual es operado por la sociedad Interaseo, no solo abastece a Cali sino a varios municipios aledaños. Hemos tomado dos medidas importantes. Primero, hemos lanzado una visita de técnicos expertos para entender en qué condiciones está en este momento el relleno y de esa manera poder formarnos una opinión informada sobre lo que tiene que ocurrir ahora. Y en segundo lugar, le hemos pedido tanto a Interaseo como a EMAPA, a las compañías que mencioné anteriormente, que actualicen sus planes de contingencia para hacerle frente a cualquier eventualidad que pueda presentarse.